Mi nombre es Ángela Miranda de Zambrano y he venido aquí a la hermandad mexicana a contarles mi testimonio, cómo me fue. Y quiero decirles también a todos mis compañeros que no se pongan nerviosos allá y que le echen muchas ganas estudiar aquí, como lo recomienda ella, estudiar todo, como lo recomienda, para que allá puedan sentir fácil las preguntas. Para mí, pues se me hizo fácil, no fueron muchas preguntas y no estaba nerviosa en esos momentos. Yo me hacía como que, como aquí cuando ella está preguntando las preguntas y me sentía yo. Y bueno, me sentía nerviosa, así es que yo con mucha confianza les digo que cuando ustedes estén allá, que pasen, no se sientan nerviosos, nomás como les recomiendo estudiar bien y todo como ella les recomienda. Es todo.